Ahorita la vas a cantar tú Mi compa Alex El Camaleón Esta noche esto se llama Me dicen que soy borracho Suerte Acá, acá, acá Me dicen que soy borracho, pero no saben por qué. ¿Dónde está? Recio. Yo tuve un fracaso, una mala mujer, que teniéndola en mis brazos, se burló de mi querer. Como yo la quise mucho, pues me dolió su traición, y por donde quiera que ando, son recuerdos de su amor, y las heridas que traigo, el oscuro con licor. Fuerte. Por querer me deja sin demostrar su maldad. Por eso los hombres lloran cuando ellas nos pagan mal. No, buscadlo normal. Como yo la quise mucho, pues me dolió su traición, y por donde quiera que ando. Son recuerdos de su amor, y las heridas que traigo, el oscuro con licor. Por eso los hombres lloran cuando ellas nos pagan mal. Por eso los hombres lloran cuando ellas nos pagan mal. Dios lloran cuando ellas nos pagan mal ... ... Gracias.